Hoy están todos acusados y yo no estoy defendiendo a Franklin, como no defiendo a Spinoza, como no defiendo a ningún árbitro, no tengo relación con ninguno ni relación con ninguno de AFA. Pero lo que queremos decir es que estos árbitros que están hoy, están sindicados como que hay una mafia del arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino, sobre todo en los torneos de ascenso. Van a correr a todos estos árbitros, va a llegar otra dirigencia de AFA, va a poner nuevos árbitros y va a empezar de nuevo lo mismo. Porque acá en Argentina no respetamos el arbitraje. Porque acá nos quejamos de los árbitros y también nos quejamos del VAR, porque acá también nos quejamos del VAR, no nos gusta que el partido esté demorado. No, porque se hace aburrido, pobre la gente de la tribuna. Pero el VAR está queriendo hacer lo que nos estamos quejando de los árbitros, hacerlo más justo. Entonces, acá en Argentina nos vamos a quejar siempre, siempre nos vamos a quejar. La gata flor, Diego Mierda que está diciendo la gata flor. Por eso, solo lo que quiero decir es aflojemos un poco con el tema del arbitraje hoy, porque realmente ninguno tiene, ninguno de todos los que hablamos tenemos realmente la prueba de decir que estuvo todo arreglado, entonces aflojemos un poco porque va a salir Franklin, Franklin no va a dirigir más. Capaz que lo corren a Franklin, como lo corrieron en su momento el árbitro a Bracenas. Y después de Bracenas, existió un árbitro que cobró un penal 4 metros afuera para Boca. ¿Se acuerdan? Igual se va, no sé dónde está dirigiendo. Y dirigió algún partido, entonces vos los corres. No, no, no tiene que estar más. ¿El sargento Jiménez se acuerda después de la final de San Juan con Huracán? ¿Se fue? Sí, con dirigir un partido no es para nada fácil tampoco. No, no, claro. No es para nada fácil tampoco. Y ¿sabes qué? Son los menos preparados. Gracias.